Con su abuelo, su abuela está muerta. Lo más triste de todo es que yo he pensado, bueno, habrá una inflación de cojones. No, 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 los mineros cobran 300 en la hora. 300 la hora. Chicos, comprad siempre los turrones de primeras marcas. Si Hacendado no lo consigue, no lo consigue nadie. Bueno, yo creo que va siendo hora de acercarme un poco a ver... aparte de que tengo que abrir tres bolsas. Y con su variable de oro, ¿no? Tengo cinco. Ah, serán siete. Pues toma todas las de plata. Gracias. ¿Dónde están viendo pausias, Chan? No, no, tú no. Bueno, igual me vende. O sea, la cabrona se hace pasar por mí. Y viene el tío este y acepta una cita con él. Pero qué hija de la gran puta. Eso no se lo perdono. Menos mal que se ha muerto. Espero. Vale, mira, aquí hay cosas para mí. Dragon Flame Attack. Directo. Voy directo al Dragon Flame Attack. Pero esto no es lo que hacía yo ya. Ahora es un Dragon Flame. Ah, porque tiene tres niveles. Vale. Puso el tres. Hago esto. ¡Uh! Ah, no, no, no. No acepta la cita. Se ha comprometido. Le ven por culo. ¿Cómo te comprometes con una niña? Eres asqueroso. ¡Ah! Pues, os dejo elegir. Casco o gafas. Que no me digáis, no ahorra para... No, no ahorro. Casco o gafas. Solo puede ser uno. Uno ahora mismo no hace inmune al agua. Y el otro reduce el daño recibo un 50%. Uno, uno. Tres, cuatro. Tenemos un ganador. Vale. Ahora reducen el daño recibido. Claro, cómo no. Y ojo. Bueno, tres a dos. Epa, que me voy sin hablar con Menopause. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! No es el gorro, es la... ¡Oh, Dios mío! Seguro que, si insisto, me meto dentro de la pared, ¿eh? ¿Dónde está mi Menopause favorita? No, tú no eres. A ver. Que os apostéis a que has vuelto a subir el precio. ¡Vístete apropiadamente! Pero, 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 bueno. Que no voy a... Que no. Nada. O sea, el pastel entero es más caro que el vestido. La galleta cura 30. El chocolate 50, ¿vale? Y esto 100. O sea... Y todavía sigue teniendo esto. Y lo peor de todo es que necesito. Así que... Espérate, espérate, que no he abierto las bolsas. Estoy aquí comprándote a lo tonto. Voy a abrir las bolsas primero. ¿Dónde está la Menopausica esta? ¿Dónde está? Señora. No está. Que se ha largado. He escuchado. Está por aquí. Mira la que hace aquí, señora. Que está en su casa. Bien, tarta. Tal precio al que está. Sí, aceite. ¿Quién no quisiera aceite? Bien, más aceite. Qué guay. Qué guay. Ay, madre mía. Lo he dado... He entregado todo, ¿no? Sí. Pum, 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 pum. A ver. Aquí no quedaba ya nada. ¿Verdad? O sí que se ha abierto al final. Sí. Voy a ir hacia acá. Wow. El gimnasio de motoro. Toma. Espérate, espérate. Que lo pongo guapo. Tengo un gimnasio, señor motoro. Ya te puedo decir que no soy, no soy Totoro. Sí, ¿por qué no? Y ya me está pidiendo once. Sí, ¿por qué no? Con Orisa estamos todo el día también. ¿Quieres una? No, quiero las once. O sea, pues nada. Vale, pues... No sé qué tipo de juego es, así que no sé a quién debería invitar. Pero voy a invitar a los que parezcan mínimamente ágiles. O sea, al señor Rocco, pues... Rocco, si Freddy, pues no voy a invitarle. No, 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 no. No, 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 no Vale, pues ya está, ya somos tres Pero te han dicho que invites a Chucky Eh, da igual Ya tenemos un equipo Y no tenemos ni al francés Ni a Rocco, así que ya está bien Que igual te ir a Rocco era buena idea Porque se los folla a todos, pero Vale, ¿cómo se juega esto? Hay dos porterías Con un área, vale Eh, sí The Monster Dream Team Contra los Motor o Astral Con los dos Gol, ya, ya, pero ¿cómo? Marco gol Ah, este es el típico deporte de niños, ¿no? De todos corriendo atrás del balón y dándole hostias Pero si han marcado gol en propia A ti ya no te quiero en el equipo A la próxima techo De, pero, pero, pero Abusón Fuera, ¿dónde está el balón? Uh Bueno, ahora La propulsión Portero, portero Eh, eh, fuera, es fuera Que saque de puerta Que asco de pavo No tenemos porteros Esto es una mierda Uy, casi marco Uy Lo vi muy fuerte Pero si hasta atrás de ahí ¡Mía, mía! ¡Mía! 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 No, no, que no la coja este Que es un chupón Chupón Eh La envío por detrás Pero ¿cómo lo hace? Pero ¿cómo lo hace? Este tiene más de cero Sácalo afuera, hombre Uy Ya se fue portero No vale ponerte tú de portero Se ocupan más que la portería Uy Va Hostia, pero que Míralo Que se pone el de portero ¡Qué cabrón! Como lleva 5 Dice ya Se ha ido de portero No entra en ninguna ¡Toma! Todavía puedo remontar Va He jugado mucho Inazuma Se ha remontado ¡Toma! Es que han cambiado la alineación No cambien la alineación ¡Ahora! Toda la portería A ver es el portero No puedes salir Me parece que se van a entrar Que no te ves el portero Así que ya viene ¡Mierda! ¿Está otra vez el remix de la granja? ¡Madre mía! ¡Qué partido más! ¡Hala! 2-6 Y tengo que ganar Joder Vale, pues Tiene que haber elegido a Rocco Sí Venga, venga, venga ¡Qué paliza! ¿Puedo cambiar el equipo? Es que sería muy feo cambiar de equipo Pero es que míralo Se ocupa toda la portería El ojoputa Ocupa toda la puta portería Eh, no me ha dejado usar el flow No me ha dejado usar técnicas Vale Go ¿Qué? ¡Hola! Toma Así puedo estar, eh Mira, mira, mira ¡Tol! Venga, voy a marcar ¡Remate taladro! ¡Uy! ¡No! Sí Ese era Ese era mi técnica Ese era el secreto de mi técnica ¡Partirle las piernas a Motoro! ¡Hostia! Voy a pase, me han hecho Y yo lo he Venga, va, va, va No me sirve mantener el balón Quiero marcar Pero hacia el otro lado Pero despejadla No lo volvéis para atrás Que se vaya el portero Para que no entre Pero a ese no se la pases Pero a ese no se la pases La madre que os parió Aquí vamos ganando ¡Toma! 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 ¡4-4! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Quita, hombre! ¡No me interrumpas! ¡No me hagas aquí! ¡En medio! ¡Te la robo y te marco! ¡No, no, no, no! Pero no se la pases al... Ah, claro Si es el... Eso no es el mío A ver, señor de azul No estás haciendo nada, ¿eh? ¡7-4! ¡Oh! Esto está bastante decidido ya, ¿eh? Vea, vea Ahora que... Cuando sale de la portería Es cuando puedo marcar gol ¡Ah! ¡8-4! Claro, la dejas vacía ¡Uy! Pues este no se... Este es el más divertido ¡Hala! Pero el portero, ¿qué? Portero no hace nada, ¿eh? ¡Fuera! ¡9-5! ¡5-5! ¿Podría marcar o del 10? En 20 segundos ¡Ha usado las manos! ¡Qué tramposo el motor! ¡Ah, que... Esa es nuestra portería ¡Joder! Esa es la otra, ¿eh? Nada, el de azul no sabe jugar Pero bueno Con mi remate taladro he podido ¡Bien! Una medalla de oro Voy a hacerlo de puta madre ¿Y algo más? Ya está, pues Solo era eso, vale ¿Cuántas tengo ya? Tengo 6, ¿no? Vale, me falta una Para comprarme la... La del pijama ¡Ay! Y me sale el máster O sea, ya lo he hecho perfecto ¡Qué bien! Quitarme esas cosas de encima O sea... ¿Por qué? Por ejemplo Esta no la voy a repetir en mi vida Y la otra Jamás Esa, jamás Ah, pues ya me toca Entrar a la cima final del juego Guardando, sí Uy, que me voy Los gorritos de pijama Sí, los gorritos de pijama Entrando en la zona final del juego Entrando en la zona final del juego Pero tengo que salvarla Claro que lo haré Ok, me deseo No turning back Uy... this That Now I I Of 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 No, 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 no. ¿Qué? No sé si me ha gustado esta zona o la odio. No lo tengo claro. Madre mía, con la técnica definitiva. ¡Eso es para cambiar de dirección! Creo que estoy obligado a usar las goggles. ¡Aui! ¡Eh! ¡Me está haciendo daño! ¡De todas maneras! Voy a superar que esto debe estar en el centro. ¡En el centro! ¡No vale! ¿Quieres dejar de mirar la palanca? ¡Vale! ¡Yohuu! Vale, pues aquí ya no hay... En fin, parece que no soy inmune a la laga esta. Ni al magma congelado. ¡Ah! No, no, los cañones no. ¡Ay, congelado! ¡Yohuu! ¿Por qué no me extraña? ¡Ay! 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 Vale, lo que sí odio son estos seres Estos son los Selective Supongo que era el punto débil, porque han muerto bastante rápido No, 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 no Pues vale, adiós Tengo miedo de caerme al vacío Mira los dos ahí pilando al fondo, qué monos ¿Quieres el cofre? No, por ahí no Ya puedo subir el casco No, no, no quiero ir al 3 Y el cofre pegué, enfatando. 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 Otro gracioso. ¿Torto, Kika? Ahí, muy bien. No hay más. Ya, que rápido va para lo que le interesa. Y sabe cuándo cruzar, eh. Todo lo tiene ahí, el timing perfecto. ¡Daki! Querías patos Toma, pato Ahí tienes, pato